Oración de la noche de hoy martes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, en el silencio de esta noche, queremos postrarnos ante Ti con humildes corazones, buscando Tu protección y Tu bendición. Encomendamos nuestras vidas a Tu divina providencia, confiando en Tu amor infinito y en la fortaleza de Tu preciosa sangre que nos sella como Tus hijos amados. Señor, en esta hora tranquila, te pedimos que derrames Tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos a quienes amamos. Que Tu luz disipe cualquier sombra de temor o ansiedad que pueda acechar nuestros corazones. Cúbrenos con el manto de Tu misericordia y danos la paz que solo Tú puedes dar. Antes de continuar, queridos hermanos, con esta oración, les invito a que puedan bendecirnos con un me gusta y compartan esta oración. Jesús, Rey de la paz, imploramos Tu protección contra cualquier mal que pueda rondar en la oscuridad de la noche. Que Tu sangre preciosa sea un escudo invulnerable que nos guarde de todo peligro y nos lleve a descansar en la confianza de Tu poder redentor. Al cerrar nuestros ojos, te ofrecemos nuestras preocupaciones y fatigas sabiendo que Tú eres el sostén de nuestras vidas. Que Tu Santo Espíritu nos envuelva con Su consuelo, guiándonos hacia un sueño reparador y sereno. Te agradecemos, Señor, por el regalo de este día y por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Pedimos perdón por nuestras faltas y te prometemos vivir según Tu voluntad en el nuevo día que amanecerá. Oh, Jesús, bendice a nuestra familia, amigos y a todos aquellos que necesitan de Tu amor. Que Tu paz reine en cada hogar y que al despertar podamos enfrentar el nuevo día con renovada esperanza y confianza en Tu providencia. Confiados en Tu infinita bondad, te entregamos nuestras vidas y sueños sabiendo que estás siempre a nuestro lado. Amén. Y consagrémonos a María, queridos hermanos, diciendo Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión nuestra. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bendecida noche, queridos hermanos. No olviden seguirnos para más oraciones católicas diarias. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, y un gran abrazo y muchas bendiciones para todos los que han llegado hasta el final de esta oración. Amén. Amén.